Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el grite y volémos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo ¡Mérida! Aquí nos preparamos, es el nuevo de noviembre con nuestro Más de la Tour Nos preparamos, para allá, mucho besos Un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar